El pueblo fantasma. Ya está, ahí dentro del locutorio César Parra para traernos sus historias. ¿Cómo está Tocayo? César Peña, bueno escucharte una semana más. ¡Qué bueno! Sí. Bien pues, saludos desde Visviria, las bases antárticas. Eso. ¿Está todo bien? Mi querido pueblito fantasma en especial, Robertito Moreno que está ahí escuchando, a Juan de los Ángeles, que no es que se llame Juan de los Ángeles, sino que es de los Ángeles, pues de la ciudad de los Ángeles. Margarita de la Serena, igual que Leyasnita de la Serena, a Ricardo Frec de Suchife, al Brujito de Renca que está por ahí, a Carlito el Sobroncito de las Condes, a Leslie, a Carlito Antofagasta, a Oscar de Linares, etcétera. Y vamos a ir saludando al resto de la gente, a Alvaro Nick también que está por ahí, y bueno, a la Paolita Arévalo, a la Soledad Godoy, a la Joanita de Wynn, puntual, que manda su petición de saludo. Así que, bienvenidos a una nueva edición de Pueblo Fantasma, en su formato ya habitual. Claro. Ah, vamos a comenzar de inmediato. Hoy, ¿sabes que el ocho día? Ajá. Aquí me estoy chufando yo también, me estoy conectando, mejor dicho, para los audios que tú vas a mandar. ¿Te acuerdas que esta señora que nos relató esta historia fabulosa, esta abuelita, nos dijo que había escuchado ella un relato igual en La Tercera Oreja? Sí, sí, sí. Ahí que lo estuve buscando porque hay varios capítulos subidos en YouTube. Ahí en YouTube, sí. Y efectivamente, pues había uno que es igual. Ya. Porque bueno, el tema del pacto con el diablo es igual en todos lados. ¿Es un tema recurrente? O sea, más que el tema recurrente, es la estructura del tema es recurrente. Dígase, el hombre que es resguardado en vida por animales como perros, toros, etcétera, y que en el momento del funeral pasan cosas extrañas y generalmente o se siente un ruido de tablazo en medio de la misa, lo que quiere decir que la persona ha sido llevada por el Tata Faramaya, o que no puede entrar al cementerio porque se producen huracanes, ventarrones, etcétera, o finalmente porque se entierra un ataúd vacío. Sí, oye, ¿qué es eso? Así que se repite eso noche a noche. Christopher Spino, Phil de Quique, Claudita Lamedium, Tauray, Francisco Vendaño, etcétera, etcétera. Vamos con la primera historia. Si me estoy repitiendo, el pueblo fantasma me lo va a decir de inmediato. Sí, eso es lo que me avisan. A ver, me avisan el tiro, así que... Están pendientes, así que... Hay algunas buenas que te hayas perdido tú también, pues, así que... Ah, claro. Vamos a entrar, güey. Así que ahí me avisan, como dice el dicho, si la cago, me avisan. Yo, con millas, no tengo tu talento porque yo estuve en la vacación en Pichilemu y era campo. Mírala, Alison de Granero. Alison, ¿cuál es tu onda de ropa para hacerle promoción para que la gente la escuche? Ah, claro, claro. Y, bueno, me tocó una noche ahí tomando tecito, no sé, con la gente allá de campo y yo les pregunto si alguna cosa da la pasa y no vieron ni bola. Así que no tengo tu talento, lo que hay yo. Oye, ¿sabéis qué? Me vino a dejar un señor muy amable, un taxista de nombre Luis. ¿Ya? El tipo escuchó 18 años... Ah, escuchó durante 18 años al Rumpi. Ah, perfecto. Ya, ya, ya. O sea, prácticamente desde que comenzó. Pero no me gusta ya porque en el fondo se repite mucho. Bueno, en realidad sí, por las barrasas que hace la gente en su vida privada, yo creo que se repiten mucho. Sí. Así que nos pusimos a conversar del tema, me pregunto para dónde iba, etcétera. Ya, ya, ya. Y me contó, tuvo un encuentro. Un encuentro con tú, ¿sabéis quién? Por la dama que desaparece. Ah, ya, ya, ya. Sí, te la voy a enviar de inmediato y la grabé. Sí, la acabo de grabar hace 25 minutos. Es una primicia. Es una primicia. Va pasando ahí, va pasando, se le damos el tren, por favor. A ver. El teletipo. Te la acabo de mandar. Llegó el teletipo. Veamos. La historia, si mal no recuerdo, este señor se llama Luis. Así que saludos para Luis que me trajo a Radio ADN. Lo tenemos con el máximo de volumen. Y aquí vamos a escuchar primera historia para esta noche con Luis. Y va... Dos con ocho segundos. Espérame, 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 que aquí esto es auxiliar. Ahí está. Ahora sí. Vamos. Ahí que yo quedé, pero... A ver, pero cuéntale de nuevo, que todo el pueblo la escucha, el pueblo fantasma. Mira, yo manejo taxi hace muchos años. Y tomo un día una pasajera en Merced con Mosqueto. Y cuando subió, se sentó en el asiento de atrás, pero se sentó como en la parte de al medio. Eso ya es raro. Claro, como ahí es raro. Para un poquito... Como al lado derecho. Yo le dije al tiro que eso no me extrañaba. Porque lo mismo me relató don Miguel Castañer con la rubia de Kennedy. Generalmente estos fantasmas en la parte de atrás se van al tiro al medio. Ok. ¿Para qué? Para que el taxista... A ver, nuevamente el tema de la teachalización. No quieren ser... O sea, es ostentosa su presencia. Y lo hacen sentir. Son tan solos al medio de la parte de atrás. Sí, sí. Pero a su vez, no se muestran por el retrovisor. O cuesta mucho que se les distinga el rostro. Y así nos lo va a confirmar Luis de inmediato. Dale nomás. Seguimos. Por favor. Yo por la izquierda. Y yo le pregunto dónde va. Y no me dice nada. Y yo sigo derecho. Y cuando voy llegando hacia Plaza Italia. Como para preguntarle realmente a donde ya sea. Para el oriente, para el poniente. Yo me doy la vuelta para decirle dónde va. Y no estaba. Y yo... Y la puerta nunca se abrieron. Nada. Entonces yo quedé pero... Tagado. De miedo. No te dijo nada. Nada. Nunca habló nada. No habló nada. Nada, nada. Porque lo otro que me dijiste era que... ¿Te había gustado verle la cara? Nunca me dejó verle la cara. Porque yo la trataba de mirar por el espejo. Y no se podía verle la cara. Nada, nada, nada. ¿Cuánto tiempo permaneció la entidad arriba del taxi? Por lo menos unos 7 o 8 minutos. Pero... Y yo no... Por Dios te lo juro. Yo te lo he contado como... Esta es como la tercera vez que lo cuento. Porque... Yo qué cagoño. Por Dios te lo juro. Y nunca me había pasado una cosa así tan extraña. O sea... Estáis dentro del selecto grupo de taxistas que han llevado a la dama que desaparece. Ah, bueno. ¿Hay más historias de esas? Obvio, pero... Hay... Cuántas de... De gente que ha llevado a... A un género al cementerio. La misma rueda de Kennedy. Y algo más algo parecido. Yo se había escuchado una vez de la rueda de Kennedy. Pero... De esta de la que yo te digo del centro. No. Primera vez. Nunca... ¿Para nada? Primero yo a mi calle de miedo. De verdad te lo juro. No es para menos. Te pasaste porque nos hablábamos a tirar primero hoy día. Viene llegando el taxi de ADN y nos venimos conversando el tema y salió el tema de la chica que hace Autostop. Te pasaste. Buena, 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 buena. Luchito dijo que si le gustaba el programa se iba a quedar como auditor. Así que... Bienvenido, pues. A ver. No sé si contesta ya, pero... A ver. Vamos a ver. Dale, dale. Hola, César. Soy Álvaro de Valparaíso y te resumo porque te escribo. Ah, creo que te le leí, pero sabes que amerita. Dale, dale. Hoy mi señora se quedó sola en la casa y estaban viendo tele. De un momento a ocho el audio cambió. Estuvo mucho rato y cambiaba el canal y el audio seguía. Hasta que en un momento a ocho le dijo algo así como ya para tu leceo. Sí, sí. Y se arregló. Se entiende. Agradeceré. Me puedas confirmar si efectivamente este número es correcto para enviarte el audio. Así es, efectivamente lo envía. Mira, es largo. Si quieres, César, por lo desde el minuto tres. Porque en realidad esta interferencia dura bastante. Ya. El audio en total dura cinco minutos. Sí, pero no tiene sentido mostrarlo completo. Tíralo desde el minuto tres si quieres. Acá, del minuto tres. Espérame. Sí, acá. Ya sale cinco minutos. Veamos esta interferencia. A ver. Dijiste minuto tres. Minuto y medio. Aquí vamos a escuchar. A ver, vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se mezcla que realmente con la música de fondo del canal. Pero no con el audio. Voy a cambiar del mega al televisión. Están dando la divina comienzo. ¿Qué es eso? 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 Está muy lento y hay que subirle la velocidad. Sí, es un audio que está muy lento. Oye, ¿es posible que hagamos el trabajo quizá para la próxima semana? Aquí, ah, para la próxima semana sí lo voy a hacer. Sí, pero aquí, ahora, ahora, no hay cómo. Pero, no, es un software fácil eso. Un software de edición de audio. Lo vamos a dejar, lo vamos a dejar en stand-by. Ya. Obviamente que siempre partimos de la buena fe de la gente que envía su historia. Porque, si me das a, a ver, qué interrupción puede ser, no, no sé, no se me ocurre alguna interrupción. Solo que realmente sea una interrupción y que quiera tratar de decir algo, no sé, como digo. Hay intrusiones de audio y de imagen famosa en la historia. Sí, sí. Como el incidente Max Head, un por ejemplo, etcétera. Para aplicarlo un poquito rápido que un pirata se mete en la señal. Claro, absolutamente. Tranquila. Ah, espérate, retrocede, porque algo dijo nuestra amiga ahí. Ah, no, justo termino, justo termino. A ver lo último, lo último es 15 segundos. Espérame, a ver, a ver. Sí, un audio muy lento. Sí, no, hay un audio ralentizado. Sí, como te lo digo, porque alguna vez yo me equivoqué en una radio grabadora muy antigua y la pausa la dejé al medio, no presionada completa, y después me di cuenta que mi grabación había quedado como eso. Ah, ya, perfecto. Así que por eso te digo que alguna vez me pasó a mí de chico. Quedó ahí, no, sí. Quedó ahí. Nunca desconfiando de la buena fe de la gente que nos envió sus historias, pero quedó stand-by. Bueno, te digo rápido, alguna vez me acuerdo que pasó que me consultaba a uno de mis sobrinos postizos por un mito que había, entre comillas, de un canal de tipo Cartón Network, que a las 3 de la mañana apareció una imagen perturbadora. Absolutamente. Y que era, técnicamente, a esa hora se hace la actualización de las tandas. Entonces, esa era la imagen rara, y como decían, ¿qué cabrón chico está viendo a las 3 de la mañana? A esa hora hacían esa actualización de imágenes. Ah, sí, y de hecho hay un cierre de la señal TVN, que es legendaria también, como leyendo urbano. Exacto. A ver, mucha gente nos ha preguntado el tema de la plata. ¿Por qué la plata, en el fondo, es un metal tan apreciado para protección, especialmente si se potencia con otras piedras? Mira, la plata, además, nos libera de tensiones y facilita nuestro sueño con lo que de liberador esto conlleva, obviamente. Llevar colocada una pieza de plata durante el sueño potencia los sueños productivos y beneficiosos. ¿Y en qué parte se recomienda? No, obviamente, como siempre, como collar, pulsera, pero yo creo que diría más como collar, ¿eh? Ah, ya, perfecto. Porque esto también tiene una relación con los chakras, ¿ok? Ya, perfecto. Desde un punto de vista mágico, la plata tiene la característica de ser un protector contra el mal de ojos, neutraliza las malas influencias energéticas, tanto de personas como de ambiente. Bien, bien, bien. Las malas influencias precedentes de personas merecen una mención aparte, podemos clasificarla en dos tipos. Una intencionada, que directamente nos desee en un mal, y otra no intencionada, esto provocada por la envidia y otros malos sentimientos que nos tienen como centro de dichas emociones. Déganmelo a mí. Siendo la intencionada la más perjudicial para la víctima del mal deseo, como sobre todo para el emisor del mismo. Es un estimulador de la clarividencia y las percepciones extrasensoriales. Por esta razón, es uno de los metales preferidos de los psíquicos. Y agregar, obviamente, que sirve para matar a hombres lobos, obvio. Ah. Ah, por si acaso. Por si acaso. Nunca está de más. Nunca está de más, en caso de que vean... No, pero sabés que no solamente hombres lobos, sino que... Sino que también una serie de otras criaturas míticas. ¿Te acuerdas que en It, a Pennywise, en la película, de hecho, lo matan con unos aretes de plata, lanzados con una tiradora, con una onda? Sí. Sí, pues. Entonces, tú recomiendas más que nada un collar. Yo un collar. Ya. Y ojalá potenciar alguna piedra, como la Matista, etcétera, o la turquesa. Ya, perfecto. Oye, ¿te acuerdas que una vez hablábamos del río Rahue? Ajá. Que no devolvía los cuerpos. Ajá. Sí. Bueno, se rompió. Se rompió esta mala racha. Ya. El 31 de enero, tras horas de trabajo, los voluntarios de la unidad de búsqueda y rescate de Osorno encontraron el cuerpo sin vida de un joven que sabía... No se sabe si fue un suicidio o un accidente, pero que cayó a las aguas del río Rahue, por si acaso. Así que, a uno que ya devolvió el Rahue. Perfecto. A ver, vamos con... Ah, estas son historias que nos mandan desde la Serena, que nos mandan desde la Serena. A ver, por ejemplo, la famosa historia, déjame ver de inmediato, de la casona Giliberto. La Yasmita y la Margarita que están por ahí, ojalá me confirmen esta noticia. Ah, la casa Giliberto. Mira, durante el último tiempo de la noche del programa La Noche del Misterio, que emite Radio Continente, se dieron a conocer extraños fenómenos que ocurren al interior de una de las casas más hermosas y antiguas de la ciudad de la Serena. Fue construida en 1895 por la familia Calderón Couceño, entre las calles Cienfuegos y Colón. Bueno, obviamente que para su construcción en aquella época llegaron muchos gringos, norteamericanos, etc., artesanos europeos. Bueno, ¿qué es lo que se dice de esta casa? Bueno, el segundo propietario de esta casa fue don Rigoberto Rodríguez Rodríguez. También después llega en 1988 el abogado Alejandro Giliberto y su esposa Adriana Honores Esquivel. Algunos aseguran haber tenido algunos sucesos que en principio no pueden explicar con certeza, pero no solo esto, sino que algunos jóvenes que vivieron en el segundo piso del recinto cuando eran estudiantes universitarios, también han compartido unos eventos extraños. ¿Qué es lo que nos dice Adolfo Sánchez? Yo estaba en una de las piezas principales, yo lo comentaba como talla, pero uno escuchaba movimiento, reírse niños, cerrar puertas. Lo que pasa es que en esta pieza está la puerta que da el segundo piso en donde no hay nadie. Lo que sí he dicho que pueden ser las palomas, las puertas que se abren son cosas que van pasando. El otro día vinieron unos niños, unos niños eléctricos, le dicen, un personal que arregla artefactos eléctricos, etcétera, instalaciones, a sacar un timbre para ver si estaba funcionando y se asustaron un poco porque sintieron ruido. Son cosas que creo que pasan, pero la parte mística es la antigüedad de la casa. En lo personal nunca le ha dado mucha importancia. Pero también en la noche del misterio pudimos conocer el relato de los dos electricistas que vieron la extraña presencia. Llegamos al segundo nivel para ver si podíamos recuperar un timbre. Salimos de un pasillo que estaba en el sector derecho e íbamos hacia el otro sector de la casa cuando se sintió un ruido súper fuerte que no sabemos lo que era, sino que fue de la nada. Ah, le ponen más color los electricistas que el primer caballero. Sentimos como que habían cerrado una ventana súper fuerte y nos devolvimos y no había nada que se haya cerrado. Estaba todo abierto. Fue muy extraño. Siempre nos decían que en la tarde se sentían como niños correr, sonidos de puertas. Al principio nosotros no creíamos mucho, pero ahí en verdad se escuchó un golpe muy fuerte. Mira la casa de Ana Giliberto, ¿ah? Eso es en La Serena. Vámonos a ver con... Si es que alguno de nuestros corresponsales en La Serena... ¿Cierto? ...nos confirma esta noticia. Y de La Serena también nos llega otra historia que es ni más ni menos que La Celeste. A ver, a ver, a ver. La Celeste es la historia, una historia en el internado de niñas de La Serena. De La Celeste, debe ser como le dicen a esta aparición, seguramente. Sí, sí. También emitido en el programa La Noche del Misterio por Radio Continente, 98.9 FM de La Serena, se analizó la historia de La Celeste, aquella niña fantasmal de pelo largo, camisón antiguo, que se pasea por los pasillos del liceo de niñas Gabriela Mistral de La Serena y por el internado del mismo nombre, ubicado en calle Gandarillas. Vamos a llamar Marta a la testego, quien estuvo interna en este recinto, y que nos cuenta lo siguiente. Me fui por el pasillo del segundo piso con mi taza de té y mis amigas se quedaron más atrás. De pronto tuve la sensación de que alguien me observaba y miro hacia el lado derecho, justo hacia una escalera que da al cuarto piso. Giro mi cabeza y fue ahí donde sentí el miedo más profundo que he sentido en mi vida, que fue ver a esta niña, que supuse que era la famosa La Celeste, pues era tal cual como la habían descrito. Estaba en el cuarto, peldaño de la escalera, con los brazos hacia abajo, con una camisa a dormir muy larga, con su pelo largo cubriendo su rostro. Fue una cosa de cinco segundos, y pese a la oscuridad que había en el pasillo, lo extraño es que ella tenía como una aureola de luz, lo que me permitió ver su imagen, ¿viste? Por eso le dicen La Celeste en el fondo, porque proyecta de algún modo una luz propia, un halo celeste. Ahora bien, el tema de la camisa de dormir larga, el pelo largo cubriendo su rostro, muy al estilo de Samara del Aro, es algo que yo también vi en el cementerio general. Cuando vi a la famosa Llorona, durante algunos segundos, también fue con esas mismas características de atuendo. El viejo camisón de dormir, el pelo largo desgreñado, es una constante. Lo extraño es que ella tenía como una aureola de luz, ya perfecto, con el miedo que yo sentí, se me cayó la taza, y fue en ese momento cuando llegaron mis amigas. No supe qué decirles, me quedé muda, y nunca más quise pasar sola por este lugar. Estas son historias que nos envía desde su programa en Radio Continente, nuestro querido amigo Cristian Riffo. Así que agradecimientos por esta colaboración. Sí, se le agradece harto. Oiga, paréntesis, un saludo a la galera brasileña, que se nos escribieron ahí a través de forma interna por el Instagram, así que un saludo ahí, que nos están escuchando por ahí. Ya, pues saludo a la galera brasileña y los que hablando de grupo autodenominado, se echa de mano a los que eres completo, ¿eh? Hoy decía, ¿verdad? Tiene una pasante, una pasante, una pasante de la pasante. Capacito de vaca, no sé. Sí, pues, no sé. Pero es campeonario horario, también. Puede ser. Puede ser también. Puede ser. Hoy sé que tengo un audio de un minuto. Dale. Pueden ser insultos, no tengo idea. Pero tengo la duda, a ver si lo habíamos tirado. A ver. Saludo a Christopher Spino por mientras, a la Marianela López, Capito de Quique. Lo voy a chequear por interno. por favor, mientras doy los saludos Christopher Pino, nuevamente que está en Machalier hombre oye, llegaste al Cerro del Colera Christopher, no, tenés que contarnos eso a la Mariana y la León a Carlos de Iquique a Francisco del Instituto del Cáncer saludos obviamente vamos a ver que este audio que hasta yo me olvide de que es veamos, escuchamos hola pueblito fantasma, les cuento el sábado recién pasado, madrugada del domingo me desperté aproximadamente a las 3 de la mañana no podía volver a dormir me puse a mirar por la ventana las estrellas que se ven, aquí en la ciudad por la contaminación lumínica se ven poquitas y me quedé ahí mirando pegada a la estrella más luminosa ubicada hacia la cordillera noreste entonces la estrella empezó a ser más luminosa aún eso me llamó en la atención de pronto esta estrella comenzó a crecer wow ahí me levanté me acerqué a la ventana la estrella se movió hacia mi lado izquierdo en forma lineal y horizontal y de pronto comenzó a desaparecer parecía alejarse en forma vertical y uff como que desapareció quedé fascinada y de ahí ya no dormí nada quedé loca ¿sabes qué? por la OVM creo que es la Tali mucha amiga que es buena para la bicicleta ya y Tali ya te había incidentes con OVNI pues te acuerdas que ella fue la que tuvo el famoso encuentro con este monstruo tentacular ahí en San José de Maíz Poparría uff sí así que hay gente que es persiguida por OVNI yo te recomendaría a Tali una regresión a ver qué pasa ya quizás están secuestrados no te hayas dado cuenta uff a ver soy Nathalie me encanta el programa y mi historia es la siguiente ocurría el año 2017 fuimos con un grupo de amigos al tour de un tal César Parra la ruta de la peste bien todo esto la ruta de la peste es mañana por si acaso perdón no el jueves a las 9 de la noche corría el año 2017 fuimos con un grupo de amigos al tour de César Parra la ruta de la peste al principio fue todo super recorrimos el hospital San José y todo bien luego pasamos a la parte del cementerio unos nichos musoleo donde se dice que está enterrada la llorona del cementerio general recuerdo que en ese tiempo César tenía un ayudante no recuerdo bien su nombre pero con él estábamos en esa parte de la ruta y aquí el chico nos dice que recordamos los pasillos de los nichos y le digamos que si es que se sentía un cambio de temperatura así lo hicimos íbamos con mi grupo yo siempre hago esas pruebas ¿sabéis qué? pues yo tengo una teoría respecto de quién es la llorona de la capilla verde y siempre le hago esta misma prueba a la gente los que han ido pueden confirmarlo dices que la gente nunca se equivoca siempre efectivamente en este caso que es lo que nos dice que sintió nuestra amiga se sintió un cambio de temperatura íbamos con mi grupo éramos cinco personas más una veintena que no eran conocidos míos en fila tratando de escuchar y sentir cuando inició el recorrido escuchamos que una de las chicas que iba caminando detrás de nosotros parecía angustiarse mucho por el miedo y comenzó a llorar a medida que avanzamos sus sollozos aumentaban recuerdo decirle a mi amiga no sé para qué se vienen a meter este tipo de tour si les va a dar tanto miedo y crisis de pánico que es un comentario que escucho bastante al terminar el recorrido y reunimos todos tratamos de buscar a la persona que caminaba cerca de nosotros con el llanto ah no te morí no se fue esta talla porque parece que yo no hice el tour ese día mira para nuestra sorpresa nos dimos cuenta que jamás hubo alguien caminando detrás llorando y sollozando éramos los últimos de la fila al parecer quien lloraba tras nuestros pasos era la llorona del cementerio realmente era la llorona así que ya pues si quieren probar suerte este jueves a las 9 la ruta de la pesta al final voy a decir como increíbles oye a ver bien 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 hola César caché que hace tiempo hace un tiempo estaban escuchando la historia del regimiento y Marina acá cuento mi historia mi marido estudió en la escuela naval y me contó que un día recibiendo la guardia se vio que alguien prendió la luz de una loja se disponía a ver que cadete se podría haber quedado con la luz prendida cuando comenzaron a prenderse todas las luces de las lojas y los valientes que iban a ver que pasaba se quedaban pasmados al ver que era imposible que se prendieran a esa velocidad y cuando decide avanzar un poco más sale un hombre bulto silueta corriendo a la velocidad de la luz todos quedaron helados porque además cambió la temperatura fueron donde su brigadier y este les dijo ya vayan a acostarse nomás sin dar ninguna explicación todos comentaban que ese era Ruperto un cadete que durante el golpe se accidentó y se mató ahí haciendo la guardia no creo que sea tan inocente la historia yo también conozco la escuela naval yo creo que que Ruperto puede haber sido uno de los tantos cadetes marineros que se resistieron al golpe hay que recordar que esto no fue fácil no fue que todos estuviesen plegados 100% hubo un 15% 20% de oficiales soldados Michael Natch por ejemplo que se negaron a fusilar gente y que a su vez fueron muertos y torturados también yo que por ahí creo que por ahí va el mito de Ruperto te diré a ver tengo un audio de 4,81 minutos también no tengo idea de que es compadre así que veámonos ya voy a empezar a anotar abajo si puede ser puede ser ya aquí lo tenemos y aquí vamos vamos hola César te quería comentar la parte 2 de mi historia a ver cuál es la 1 ha sucedido esto con Momo como así le llaman ah espérate córtalo un poquito ya esta es la Natalie la Natalie Belén que nos mandó una historia tú estás ahí fuera ya tú estás ahí fuera después me acusé que te estaba poniendo el gorro con el pelado bueno la Natalie nos mandó una historia fabulosa de los viajes astrales que ella realiza puede viajar en épocas distintas etcétera lugares diferentes pero un día se topó con una especie de colofón te acuerdas de colofón el de Manpato el amigo de Manpato que vivía entre dimensiones bueno pero en mala forma era como un colofón negativo porque esta cosa ella dice que tenía el aspecto de la famosa mormo que esta leyenda urbana que circuló hace un par de años ese aspecto desagral una mujer huesuda etcétera eso es para poner en contexto y ahora Natalia nos manda la segunda parte de su historia veamos que nos dice ahí va hablar este tema con una persona que se manejaba en esta materia como paranormales y cuento corto yo esta especie de espíritu maligno yo como que quería contactarse conmigo por lo tanto yo tuve que volver a este lugar tuve que viajar de nuevo pero esta vez no lo hice sola lo hice con esta persona especialista en temas paranormales la cosa es que yo le comenté como a grandes rasgos lo que me sucedió le comenté que yo que todo esto pasó en un tren sin más detalles la cosa es que volví más o sea yo volví a viajar pero viajé con esta persona viajar en el sentido de que fue como un viaje astral porque mi cuerpo estaba en mi casa pero como por decirlo así como mi mi alma viajó a esta Alemania antigua en donde yo estaba con esta persona yo la veía en en el lugar en el tren yo veía esta persona la que me acompañó la cosa es que en eso yo estoy con ella empezamos a recorrer este tren y en la hasta que de puerta en puerta me encuentro nuevamente con Momo wow pero tengo ya en este minuto ya no tengo tanto miedo como antes porque tengo como mi escudo esta persona que me acompaña y aparte tengo esta piedra de la que tú hablas tanto que es la turquesa entonces yo empecé a ver a Momo la poderosa turquesa me veo a un espejo y me veo a la turquesa como para cerciorarme quedando con ella y voy con la persona la cosa es que por alguna razón cuando yo tengo contacto con Momo desaparece esta persona ya donde yo me pongo histérica porque quedo sola con con esta entidad y me acuerdo que yo le grito buscándolo donde está donde está y lo llamo no la encuentro pero mi cometido era hablar con Momo por lo tanto con todo con toda la fuerza que no sé de dónde salió porque estaba mortemido hablo con Momo la cosa es que me enteré no sé cómo o sea no sé cómo explicarlo pero esa Momo era yo en el pasado yo era una bruja muy mala entonces ella andaba en busca de luz y yo en la primera visita que le hice tenía mucha luz y ella quería estar en ella y ahora como ya estaba protegida con la turquesa ella me pide que la ayude ¿ya? que necesita de mi ayuda como como por decirlo así como para que ella pueda descansar o salir como de ese de ese lugar una cosa así me da la impresión solo recuerdo que me pide ayuda después de eso yo me voy de ese lugar y vuelvo como a mi cuerpo y y la otra persona que me estaba acompañando también así que esa otra persona yo no sabía que se podían hacer como viajes así como en conjunto pero me di cuenta que dejé que esa persona hablara y me detallara del lugar donde viajamos ya y me dio detalles que yo nunca le comenté del lugar fue tan específico que me indicó en la en qué puerta yo me encontraba con Momo mira incluso que escuchaba mis gritos cuando yo lo estaba llamando fue de verdad como impresionante si de verdad ahí está oye fue una experiencia iniciática o sea a ver que te guíe alguien que yo sospecho quien puede ser el guía que acompañó a nuestra querida Natalia creo que lo creo que lo conozco sí y sí efectivamente la tesis de que hay así que ella se encontraba recurrentemente con esta cosa era porque efectivamente era una bruja de una vida anterior me calza porque yo lo he dicho yo creo que finalmente lo que nosotros llamamos ángeles lo que llamamos maestros guías que son los que nos ayudan a evaluar nuestra propia vida una vez que estamos preparándonos para la rueda del samsara volver a reencarnar qué sé yo son gente que fueron humanos alguna vez pero que han logrado ya salir de la rueda del samsara y que por ende su misión pasa a ser el ser justamente guías o maestros ascendidos como el caso de Jaime Galte por ejemplo como el caso de Fernandito que es una animita del cementerio etcétera a ver déjame ver mira esto ahí sigue causando te acuerdas cuando hablamos del triángulo las bermudas sí fue bueno fue un archivo hace rato ya hola César es triángulo de Antofagasta no hay mayores datos que este relato ex piloto de avioneta me contó que durante un vuelo pasando por ese triángulo pasan por unas nubes al salir de ella no había nada como es eso como es eso dijo no había nada ni aeropuerto de Cerro Moreno nada más que el susto con mi acompañante nos dijimos ¿dónde se fue el aeropuerto? seguimos el vuelo no había carretera nada entramos en terror ¿dónde estábamos? era el mismo paisaje mira qué interesante pero en otra época ah ya en otra época seguimos el vuelo hacia Antofagasta y quedamos plop al acercarnos en vuelo sobrevolando Antofagasta era más pequeña eso era imposible y yo dije al piloto esto es la ciudad pero en otra época calculé que estábamos mirando Antofagasta en el año 1900 no espérate esta es la historia de la noche esta es la historia de la noche hasta el momento o sea entraron en el triángulo de Cerro Moreno se trasladaron en el tiempo niebla extraña desaparece el aeropuerto desaparecen las carreteras cualquier opción de aterrizaje vuelan Antofagasta definitivamente y Antofagasta ya no es Antofagasta la que conocemos sino que es la Antofagasta de 1900 lo increíble era ver esa ciudad antigua como en esas postales bajamos un poco en un vuelo curioso y la gente antigua nos miraba lo demás recorrimos toda la ciudad hasta que pensamos volvamos al lugar del triángulo de Cerro Moreno lo mismo una nube al salir estábamos lo mismo una nube y al salir estábamos en nuestra época decidimos nunca contarlo a nadie solo a ti espero que me crean se lo dejo por supuesto que te creo amigo entraron en un y esto explicaría muchos triángulos quizás en el fondo son pozos de tiempo quizás ¿en qué época pasó eso? mira no me especifica la época pero estamos hablando de que escuchó nuestro programa se acordó debe ser claro en la década de los ochentos noventa desde ahí en adelante claro así que esto no tiene sentido él vio a la pequeña Antofagasta de mil novecientos mira y nada no había aeropuerto obviamente no había aviones no había carreteras porque tampoco había asfalto ellos vieron una Antofagasta más pequeña con gente antigua o sea imagínate lo que es sobrevolar o sea la gente de esa época ahora lo divertido sería ir a los diarios de mil novecientos bueno en realidad él nos da un rango es como a él se le parece como mil novecientos debe ser un rango que va desde mil ochocientos noventa y dos hasta mil novecientos veinte o sea igual no está ahí mal no está ahí ¿cómo se llama? porque es verdad poder ir de repente a las publicaciones y capaz que se sobrevoló volver al futuro salga una publicación sobrevoló extraño ahora bien te da la duda y te la planteo ¿qué habría pasado si ellos hubiesen podido aterrizar? sí lo que se hablaba el otro día ¿habrían coexistido con esa gente antigua? claro también wow ah ok no para mí la mejor historia de la noche hasta el momento la mejor oye pero pero a ver se supone que todos los vuelos siempre tienen un contacto con radio claro ¿qué habría pasado? a ver si ahí que le vamos a pedir más datos al contribuyente se perdió ese contacto de la base o sea de la torre control por un momento no tuvieron yo asumo yo asumo que perdieron claro debería claro deberían haber perdido el contacto radial por lo que se conoce de casos similares solamente estática no había ninguno en algún momento Marconi estaba en pañales no pero se entiende pero le faltaban todavía a ver algunos años suponiendo acuerda que es el Titanic el primer claro barco que tenía un sistema de radio 1912 recién claro así que no muy buena la historia ¿qué ojo puede ser la típica de la venta del rengo de las Bermudas que tal vez pueden decir no se perdió el contacto con un radio pero por segundos yo me iría de espaldas al loro si encuentro un diario de 1905 claro se vio un extraño un dragón volador que si yo un ave gigante claro porque acá en Chile no se conocían los aviones claro recién habían pasado cuatro años desde el vuelo de los hermanos Wright claro no tiene sentido un pájaro gigante no se un pájaro gigante si alguien si alguien tiene noticias de alguna leyenda de Antofagasta que hable de la aparición de un pájaro metálico en cerca de 1900 leyenda en el aire no se no se ojalá que que hay algún testimonio bueno oye está fabulosa fabulosa la historia bien bien a ver hola César acá va mi historia mi mamá cuenta que una vez cuando mi papá se fue a trabajar lo voy a contar en modo lo que cuenta el viento mi mamá cuenta que una vez cuando mi papá se fue a trabajar se iba siempre como a las seis de la mañana se sentía el motor de la camioneta cuando se iba un día fue en ese lapso que a los pies de la cama se le aparece un hombre adivina de negro como de dos metros ojo rojo brillante oh pero aquí el detalle es aquí el detalle con una os en la mano que le decía con la misma voz de mi papá chanchita estoy bien gordita no te preocupes imitaba la voz del papá no te preocupes estoy bien mi mamá quedó helada y luego al regreso le comentó a mi papá el cual le dice en la mañana se me pusieron unos flighters delante de la camioneta a pedirme plata y amenazándome que si no les daba me harían tira la camioneta con la suerte que uno me reconoció y me dijo y le dijo a los demás que me dejaran ir siempre he querido saber por qué se le apareció este hombre yo creo que estuvo cerquita de la muerte nuestro amigo así nomás te lo dejo y tú crees que fue alcanzó a aparecer el ángel de la muerte nomás con la voz en la mano listo la cegadora siempre he querido saber por qué se le apareció este hombre vente a mi vieja y con la voz de mi papá que siempre también o sea estas son las historias de verdad las que tienen están llenas de locura de desquicio de terror el mensaje absolutamente así que por suerte lo reconoció uno de los flights esta es otra cortita tan buena así que déjame con su historia cuenta mi madre bueno a ella siempre le pasaban cosas paranormales hasta el día de hoy bueno cuenta que una vez salió al balcón como adivina qué hora se le ocurrió salir al balcón a las tres de la mañana a fumarse un pucho cuando en el depa de repente ve a una mujer vestida de novia bien blanca y como con un humo que la seguía por lo que mi mamá le grita buena Pilar a la horita que te vas a casar cuanto a mi mamá le gritó la novia o espíritu no sé se dio vuelta la miró y bajó la escalera flotando y atravesó la puerta del depa de abajo y desapareció mi mamá se entró como pudo y nos despertó a todos del puro pánico que sintió excelente saludos desde Ñuñoa trabajando y escuchando Pueblo Fantasma oye acá nos mandaron un audio también démosle nomás aparece que es un desdoblamiento a ver una audistora acá que nos mandó el audio lo escuchamos oye César sabes que yo mira no tengo nada especial pero pero me tocó que ahora que están hablando de viajes astrales yo me desdoblo desde mucho tiempo de chico de hecho siempre le hice el quite porque me cagaba de miedo y porque y porque me preocupaba el tema porque no porque yo soy muy miedoso en realidad pero una cosa que me llamó mucho la atención y porque empecé a tomar más seriedad el tema o sea seriedad desde el punto de la credibilidad porque al final siempre he sido cobarde con el tema y siempre lo he tratado de ocultar y taparlo y todo lo demás pero hace varios años atrás yo tuve un viaje astral y me encontré con mi mamá mi mamá viva y todo ya y y en en mi viaje astral mi mamá me dio una fecha una fecha con día y mes y resulta que yo desperté a mitad de noche o o o bajé un poco a mitad de noche asustadísimo porque siempre me me cagué de miedo con esta cuestión y le hablé a mi mamá y le llamé a mitad de noche le dije mamá ¿sabes qué puta? no sé ¿cómo estás? bien, bien me dijo durmiendo yo le dije mira por favor anota en un papel esta fecha que yo te voy a dar porque durante la noche me comuniqué contigo y tú me diste esa fecha resulta que mi mamá la anotó yo por eso te estoy contando lo que te estoy contando la anotó y era como no sé en junio y yo le di una fecha de noviembre llegó el día de noviembre y todo un día normal para mí no era tan normal porque estaba como preocupado pendiente de lo que de la fecha que le había dado mi mamá onda 11 de la noche cuando ya pensábamos que ya no significaba nada llegó una tía a contarnos que que a un primo lo habían matado ese mismo día y que yo le había dicho a mi mamá cuatro o cinco meses antes entonces en realidad me llamó mucho la atención porque porque finalmente y por qué después mi familia me empezó a creer y todo porque yo le di la fecha cuatro meses antes a mi mamá entonces excelente no sé no sé qué significa el viaje atrás que yo tuve que siempre tengo digamos pero que esta vez fue más relevante nunca tuve ninguna información de otra persona solo mi mamá que me habló y era la fecha que excelente entonces yo ya han pasado hartos años y no tengo ninguna preocupación del tema de hecho han pasado mucho llevo como un año y medio que no me pasa nunca más pero me llamó mucho la atención y no sé qué tenga que ver esto con mi vida no sé qué de qué me sirve o sea a ver yo lo que creo es que bueno volvemos al tema de los maestros guías de los maestros ascendidos etcétera es que a veces rompen como su propio código y te ayudan pero no está permitido que ellos te porque no le podían decir ¿no? a ver si ellos le decían alerta a tu primo porque va a fallecer en tal fecha donde un accidente una enfermedad etcétera se rompe nuevamente se produce lo que yo llamo a propósito del cuento de Ray Bradbury el ruido de un trueno una distorsión muy grande del del espacio-tiempo pero de algún modo quizás quisieron avisarle lo que iba a pasar tomando la forma de la madre viva pero la madre estaba viva claro porque creo que lo has comentado otras veces también genera comillas confianza porque si no habría un susto enorme claro si hubiese aparecido una figura más cercana un ser de lujo otro tipo de entidad qué sé yo con toga no sé y le cree también obviamente entonces a quien no le cree a la mamá claro así que no excelente historia han estado muy buenas historias hoy día oye siguen acá llegando cosas ya pues si quiere a ver démosle prioridad a esa porque en suecia nos escribieron a ver por favor una pregunta o duda dice lo que quieren por qué los fantasmas se manifiestan con ropa ya esa obra y la historia dice al principio de la década ochenta mi mamá estaba atendiendo la ropa porque era un bonito día claro todo esto en playa ancha en Valparaíso ya empezó a atenderla y de repente empieza a ver un globo pero esta se empieza a hacerse al principio a ver acercarse eso al principio mi mamá no le dio mucha importancia pero ella se dio cuenta que venía hacia ella y empezó a ver una figura dentro del globo se acerca y mi mamá se asusta y llama a mi tía mi mamá muy asustada gritando alcanza a llegar a mi tía y ve esa cosa también y el globo se aleja muy rápida mi tía quedó plom esa era la dos cositas ¿por qué los fantasmas aparecen con ropa? sí, sí a ver hay dos posibilidades una porque a ver como te lo digo cada cosa tiene su contraparte astral ya ok eso es un tema largamente discutido de hecho Leo Watson un gran experto en lo paranormal en inglés él decía los fantasmas aparecen vestidos simplemente por la misma ilógica razón por la cual hay buses fantasma trenes fantasmas barcos fantasmas cada objeto de este planeta tiene su contraparte astral así que de hecho de la misma materia que estén hechos estas entidades estos fantasmas ahora bien esa es la primera lo otro es la teoría de la predicción telepática generalmente a ver ¿por qué tenemos la imagen clásica del fantasma con él la sabana blanca así como el de pipiripa exacto porque básicamente a la gente antes la enterraban con sudarios que le envolvían todo su cuerpo o con sus camisas de dormir primorosas hermosas ok entonces da la impresión que en esos primeras en esa semana del desconcierto que la llamo yo en esos nueve días en que el fantasma no sabe que está muerto manda una proyección telepática de su estado actual tal cual como él se ve ok adentro de un sudario o vestido con esta camisa de dormir respecto a la segunda historia que nos relata ¿te acuerdas que hablamos hace una semana de los peligros de rechazar yo creo que depende del espectador ¿qué es lo que vio esa señora? vio una proto aparición de la virgen o vio efectivamente un ómnico un tripulante adentro va a depender de lo que el espectador interprete lo que sí estoy seguro es que esa cosa la eligió a ella para manifestarse démosle nomás dale acá Eduardo también dice una consulta mito o realidad que si una persona en vida por alguna pelea sangró nariz, boca u otra zona en una casa sobre todo con piso de madera al fallecer pena o sigue en esa casa sí ¿en serio? la sangre es vida compadre la sangre es vida y te voy a poner un ejemplo clásico a ver ¿te acuerdas que hay un famoso cuento que es el fantasma de Canterbile de Oscar Wilde donde bueno hay un la sangre de una persona asesinada en el lugar del castillo este inglés donde se va a vivir esta futil familia norteamericana y ellos intentan limpiar como nosotros somos norteamericanos somos de otra onda y vienen y pescan un desengrasante y empiezan y no quedan ninguna muestra de la mancha de sangre al día siguiente la mancha está ahí nuevamente con la misma forma cuando más que el hecho de que más que el hecho de que sea la sangre en sí la leyenda dice que la sangre producto de un asesinato injusto que en estricto rigor todos lo son queda siempre en el lugar para eterno eterno como decirlo denuncia de que de que testigo testigo de que esto de que esto sucedió es muy difícil que las manchas de sangre de un asesinato especialmente si injusto producto de una rueda de una riña algo así es muy difícil que se borren y el tema de la sangre daba un especial daba un archivo César Parra o sea de vampiro hasta vampiro psíquico la simbología de la sangre podría ser otro ejemplo en el campo chileno se dice que el tipo que por ejemplo si tú matas a alguien y el muerto cae de boca ya a los criminales lo van a encontrar al tiro ya porque es como que el alma del difunto está ahí nos puede salir del cuerpo a través de su boca y por eso los van a pillar de luego hacia el tiro dentro del mismo día dale nomás César a ver tenemos otra acá este es el amigo me acuerdo Ricardo de Rancagua dice resulta que el pasado mes de febrero falleció mi abuelita en el nuevo hospital de Rancagua yo fui con mi prima más una enfermera a la morgue para vestir a la señora y a la abuela más los trámites de rigor lo más raro de comienzo fue que la enfermera nos dijo que no nos asombráramos al entrar a la morgue por el cambio de temperatura y el ambiente particularmente pesado que hay la sensación que tuve fue aparte del cambio de temperatura es como que te fueras a hundir en el piso ya perdón 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 léeme de nuevo las últimas tres líneas ya que la enfermera les había dicho que van a sentir cambio de temperatura y también un ambiente pesado ya la sensación que tuve fue aparte del cambio de temperatura como que te fueras a hundir en el piso perfecto ya cuando empezamos a vestir a mi abuelita y maquillarla yo le pregunté a la profesional si ahí pasaba algo fuera de lo normal ella me dijo caballero para que la voy a mentir aunque el hospital es nuevo aquí se aparece un niño que todos mis colegas lo han visto que el arsenal que ocupan arsenal que ocupan ya si el arsenal quirúrgico ah ya puede ser sale volando y cosas por el estilo mira tú pero lo que me dejó de lado fue que cuando vestíamos a mi abuelita yo de reojo veía pasar sombras de personas sin forma obviamente oh en la habitación habíamos solo tres personas más el cuerpo de la abuelita esa es la historia un poco larga de contar no, estuvo bien Ricardo de Rancagua perdón bueno, debe ser el hospital de Rancagua sí, el nuevo decía el nuevo de Rancagua yo vine a recorrer el antiguo dicen que penan y está muy buena la historia sí, hoy estamos con cosas y en todos los hospitales penan ¿qué quiere que le digan? digan la verdad digan la verdad yo quiero que llamen los cuidadores ¿qué quiere que le digan? ah que me llamen a ver por ejemplo que me llamen no sé por los mismos los mismos cuidados los mismos guardias que tuvieron la gentileza hasta el ocho día compadre a ver del hospital clínico de la universidad de Chile ex JJ Guirre funando ahí muy bien funando al cero me mandaron la media noticia es que desde los pisos superiores hay toda una ciudadela inca que se está desenterrando en independencia esquina Santos Dumont en serio apareció ahora bien yo igual estoy encima del caso porque no quiero que la inmobiliaria se pase de lista y perdamos un lugar de excepción yo te digo arqueológicamente es un lugar de excepción ¿cuántas veces habrá pasado? muchas lamentablemente de hecho me han llegado historias de que edificios construidos cerca de Cerro Blanco en otras épocas etcétera lo vamos a hacer también me comprometo pero fíjate en calle Lira construyó un edificio y un vecino esto sucedió hace unos 7 o 8 años habían a ver ¿cómo te lo digo? unas bodegas abovedadas como decían de la colonia te creo totalmente que estos tipos simplemente no dijeron nada y se perdió para siempre y eran subterráneas hemos perdido mucho patrimonio bueno me acordé rápido el otro día por motivos X me tocó ir a a mi antiguo barrio comillas que era Antonio Belet antiguo barrio porque trabajé en cooperativa y no está cambiado está lleno de edificios sí y bueno lo confieso me dio lata porque el terreno no estaba cooperativa que supuestamente viene a ser un edificio o algo aún sigue vacío es como un peladero espérate y la RUW también queda en Antonio Belet igual que los suspensores un poquito más allá en serio nunca me fijé en ese detalle la doble O le digo yo doble O a cooperativa ah doble O ya claro y la doble O y la doble O el señor de los suspensores sí no se están ahí mismo de hecho cooperativa 223 y el otro el 253 creo algo así mira y en la esquina el 353 era el edificio que ahora hay un edificio gigante antes era otro edificio más pequeño y era el edificio administrativo de cooperativa mira sí de la oficina administrativa y el 223 solamente era la parte técnica por así decirlo bueno saberlo bueno saberlo y está me da lata porque el terreno está botado ¿en serio? sí ¿y está el edificio? no la casa solo el sitio claro la casa la demolieron al tiro supuestamente ya ojo tomando incluso puede que haya habido algo ahí ¿por qué? porque cooperativa llega ahí creo que el año 76 ya parece y según me contaban radiocontroladores antiguos muchas veces les tocó trabajar con fusiles desde afuera de la radio mira no en serio de hecho había un ventanal me acuerdo que daba Antonio Vélez de la calle y ese ventanal me decían que hubo un tiempo que lo tenían con una como ahora bueno se ve tan común con una cortina metálica con una lámina sí ya pero una cortina metálica claro wow a veces me pregunto ¿qué se habrá encontrado entre el año 69 y 75 cuando se construyó la línea uno del metro en plena Alameda ¿qué habrán encontrado? ¿qué habrán ocultado? lo que pasa es que claro las circunstancias políticas del país no daban como para andar preocupándose mucho del patrimonio bueno cuando hicieron en las 5 hay en plaza de arma hay incluso en la estación en plaza de arma hay apareció un cementerio claro que literalmente estaba ahí al ladito entre la catedral sí está encima de la catedral ahí todo o sea estábamos hablando de un antiguo cementerio colonial en plena plaza de arma sí así que vamos a preparar un archivo al respecto de hecho bueno ahí no sé si hay como una exposición permanente de algunas cosas sí en la estación me imagino que son algunas cosas claro pero yo te digo o sea a ver fue tan grande la zanja sí que fue línea 1 que me extraña que no haya habido ningún encuentro de algo misterioso se abría completa la calle o sea piensa que ahora mismo yo de hecho mientras hacen los trabajos en independencia tiene razón he fotografiado lo que son bueno se pillaron los túneles de avenida La Paz etcétera yo vi túneles similares mientras se construía independencia sacaba fotos trataba de denunciar en la medida de lo posible restos de antiguas botellas de cristal de medicina del siglo XIX etcétera aparecieron muchas cosas yo te digo en la calle más importante de Chile que es la Alameda Bernardo Higgins algo debe haber pasado entre el 69 y el 75 por favor señor queda algo en el cintero antes ya para cerrar estamos casi a ver a todo esto César si te mandaron historias que no alcanzamos si querís me las mandaron en mi whatsapp te la envío y se guardan eso ya mira dice acá perdí una hija en el 2018 lo siento yo trabajo en una cárcel y estaba con una recluta ella no conocía no conocía mi historia y estábamos ¿no será reclusa? reclusa sí sí reclusa ok y ella no conocía mi historia y estábamos en un espacio común viendo una película y escuchábamos mami una voz muy fina nos miramos y nos preguntamos ¿te escuchaste? y sí las dos habíamos escuchado lo mismo y salía de la oficina wow desde la serenada dice dice ah después yo escribía esto y era mi hija a la cual ni pude conocer el hospital La Serena yo sueño con ella me dice que tiene frío no la alcanzó a conocer ¿qué pasará con ella? dice oye wow sí wow a ver léeme por favor lo último para tratar de darle una solución una explicación al parecer falleció en el hospital La Serena no la alcanzó a conocer perfecto sueña con ella y le dice que tiene frío wow que insiste ahí que no la alcanzó a conocer yo creo que está muy apegada a su nieta parece y por lo mismo no se ha ido y el frío que siente es el frío de su sepultura de su tumba claro como ¿qué hago aquí? no sé claro el ¿qué hago aquí? no ha ascendido todavía es lo que yo denomino el apego bueno que es recurrente la abuelita que se quiere quedar para ver crecer a su nieta pero aún así se va a convertir en malo finalmente como sea que loco que hemos escuchado tantas veces ese concepto ¿qué hago aquí? sí pues wow absolutamente o sea imagínate supuestamente no sé ahí me puedes corregir pasar comillas la eternidad con el ¿qué hago aquí? wow sí bueno de hecho por eso la gente le tenía tanto miedo al tema de ser sepultado vivo en el siglo XIX porque era realmente una metáfora de un infierno eterno en el encierro claro eso era un día ¿sabes qué? mira vamos a lo siguiente yo igual tengo un compromiso creo que hay que ir desatorando los temas pendientes pues no se puede jugar con el pueblo fantasma así que vamos a hacer el milagro de los andes sí verdad lo tenía y después me voy a tirar con el mito la leyenda del enterrado vivo del sepultado vivo ¿qué hay de verdad? hubo casos en Chile etcétera en el mundo ese es un tema fascinante así que eso milagro de los andes y el próximo viernes vamos a irnos con los sepultados vivos los enterrados vivos ¿qué tienes para esta semana Tocayo? a ver ¿usted quiere vivir realmente una experiencia paranormal? venga conmigo al cementerio aparte de yo no sé si está aquí o no está aquí venga al cementerio conmigo anímese tenga valor sí ahí en el fondo va a descubrir la verdad si usted abre su sentido si usted efectivamente está dispuesto a entregarse a lo que el cementerio le tiene que decir puede que efectivamente sienta perciba cosas escuche cosas ¿cómo puede hacer para inscribirse? fácilmente inscríbase inscríbase por favor contáctese conmigo a mi instagram y a mi twitter arroba cesar parra guía por ahí yo lo voy a guiar como bien dice el concepto para que se pueda inscribir a la ruta de la peste una que me gusta mucho que está dando muy buenos resultados que se llama pactos que la hubo el viernes en el cementerio y la ruta de los olvidados esos son los del cementerio y además el sanatorio Franklin 2 que los hacemos el viernes a las 10 y media y el sábado a las 10 y media ahora bien ¿qué más tengo que contarles Pueblos de Fantasma? bueno nuevamente saludos a Panchito Ortega que me 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 incluyó entre los grandes escritores de terror de este país el viernes pasado en su programa de 13 Cable y vamos a ver porque Julio Julio Sosa me anda buscando me anda ubicando así que vamos a ver si volvemos con el quizá puede ser para decirme chau compadre o para decirme sigamos este año pero yo sé que respecto a la televisión mi querido César Peña ¿te digo algo? a ver yo ya he llegado a una etapa en que si la televisión está bien y si no está bien también yo no me echezo por eso no me echezo no me corto las venas siempre hay es bienvenida si está pero también si no está a ver vamos a ver los últimos los últimos saludos Marcelito Moya nuestro querido ufólogo de Valparaíso el ufólogo mayor de Valparaíso también saludos a recordar también que voy a dar el bebé de Rosemary este sábado en el cementerio general el cine en el cementerio última fecha antes que se ponga frío el clima es verdad es cine al aire libre en una locación preciosa así que a las nueve si quieren también arroba César Parraguía tanto en Twitter como en Instagram a ver déjame ver los últimos saludos a mi amigo Darwin mi compadre Darwin a Siddhartha que está ahí a Roxanita Poch etcétera a ver quién más se me escapa Juan Barría de Calbuco me piden si tienes el dato de su chifé se agradece pero es fácil simplemente google usted su chifé padre Hurtado y listo le da para hacer los horarios la dirección el menú todo y eso mi querido pueblo fantasma ha sido manden historias bueno yo sé que en el fondo estamos bien desfasados pero no por eso dejen de mandar historias acá ninguna historia se pierde así que cuéntenme sus peores pesadillas las peores cosas que les han ocurrido las historias que más los han remecido ya sea a ustedes o a terceros ahí estamos que Dios y la Virgen Santísima me los guarden y me los favorezcan nos encontramos este sábado a las dos de la madrugada mi querido César Peña y mi querido pueblo fantasma que estén bien igual pues dejamos hasta aquí la sesión de esta noche del pueblo fantasma por ADN y mi querido César Peña